Música Vamos a empezar un tema Para comenzar a mi compa Kiki Ovalde Mi compa chicos de los amigos, mi compa Alex, mi compa Ladañita Se llama el correo de mi compa Golo Ovalde, mi compa Yoni Jesús Ovalde Kiki Ovalde Música Música Como andas Cotito Música Saludos, saludos Saludos, hay que mandar saludos Hay que mandar saludos Para la gente de Morelia, de Sinaloa Que no pudimos seguir, para la gente de Guatemala Por ahí el 17 de enero No van a gustar en Guatemala Si les quiero Shot, 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 shot Uno, dos, tres Dos, cinco, seis Pensé que me estaban cortando Son los boletos ¿Qué está tomando usted? ¿Qué toma? ¿Qué toma? La Cuba Ya anda pedo Perientito Perientito Yo se multiplico La conciencia secundaria de mujer Claro que sí ¿Qué pasa ahí? A ver A ver, compañero Ahí está Ahí está Ahí está Ya quedaron Dos o tres Es de la mierda tía, es de la mierda tía. Saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos, saluditos. Se va al final, se va al final. Fíjense bien. Si quieres cantar el sol de río, cantamos las canciones de Pedro. Una canción que gracias a los estadounidenses esta noche. Y escucha la cantada de Copa, de Copa. De la misericordia. Un poquito, un poquito. Para que escuche aquí. Le digo a Dios que nunca quieras lo que hiciera. Le digo a Dios que nunca sobras como el cielo. No señor son inglés que no lo vi, no lo vi. ¡Yes, dios! El señor es variable para los niños que nos llaman. Por su período al final, se muestra como el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ya la tuve primero verdad? ok, a ver asi son las noches de tierra que voy a hacer así usted también? ah bueno venga mamá en su cara y ayúntame de amarracos un buen del lado cuando fuiste de pensar en mi vida y 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